Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entregate a mí No te fallaré contigo, yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte cada movimiento Un vicio que tengo, un gusto valorarte Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseos Tengo todo lo que necesito Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancho y abrí la pala Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo I look like all you need I just wanna feel your skin on mine Feel your eyes do the exploring Passion in the message when you smile Take my time Take my time There's something in you Let up heaven in me The feeling won't let me sleep Cause I'm lost in the way you move Possibilities I look like all you need One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Dime, beba Fecha y orita paso a buscar Yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán De las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo Escaparate El traje combina Con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente La pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo Pa' repetirlo otra vez Quédate Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente La pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente La pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dice Te baila con el L, L, P, L, Sa You know ¡Suscríbete al canal!